Muy buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la review del increíble capítulo 1094 del manga de One Piece, donde veremos increíbles revelaciones y en especial una que nos pondrá los pelos de punta referentes a la identidad del Gorosei Saturn. Sin más nada que decir, empecemos. El capítulo tiene por nombre Gorosei, Deidad Científica de la Ciencia, Saint-Higarcia Saturn. Empezamos con un color spring donde vemos a muchos miembros del clan Shimotsuki de Wano. En especial vemos a Ryuma y Zoro con la misma postura de ataque, recordando que con ese mismo ataque Zoro derrotó a Ging. Este color spring también es una preparación para el capítulo especial sobre la vida de Ryuma. Espero que sea muy interesante y donde podamos sacar a la luz muchos increíbles misterios. El capítulo empieza en donde nos quedamos la semana pasada, con Atlas dándole la orden a los pacifistas para que eliminen a todos los marines de la isla. Se nos recuerda que los Vegapons son la máxima autoridad en la isla, excepto por el Gorosei. Al instante los pacifistas empiezan a atacar a todos los marines, acabando con muchos de ellos en cuestión de segundos. Aquí vemos al Dr. Vegapons que viene bajando en el Vegatank 8 con Atlas, Sanji y Frankie. A Frankie le da miedo de que sean derribados, pero Vegapons les explica que las ruedas del tanque están hechas con 1.5 en medida de Kairoseki, por lo que sería muy difícil de que sean derribados, sabiendo la dureza de este material. Aquí empiezan a buscar a Bonnie por todas partes. Sanji la encuentra, asegurando que su radar de ladies es el mejor de todos y que nunca se ha equivocado, a lo que Vegapons le dice que es algo poco científico, pero que él también cree en ese radar. Aquí al darse cuenta de que no llegarán a tiempo, Sanji avanza a una velocidad mucho más rápida, adelantándose. Pasamos a donde está Bonnie peleando contra algunos marinos, y por fin se nos muestra un ataque muy interesante. Utiliza su ataque Near Dead Experience. Dispara con su arma, que al hacer contacto con su oponente, parece que le cambia su edad hasta que muere y lo hace de una forma tan rápida que vuelve a la normalidad, dejándolo paralizado en shock y queda fuera de batalla. Este mismo ataque lo hizo a unos cuantos marines que estaban cerca. Uno de los pacifistas nos sigue las órdenes y se prepara para atacar a Bonnie, y aquí se nos presenta otro personaje muy interesante, que es la vicealmirante Bluegrass. Podemos recordarla por su forma graciosa al ser una anciana muy mayor. Esta posee una fruta del diablo llamada Stick Stick, la cual la convierte en una hábil conductora. Está tomando con su mano izquierda al pacifista dominándolo, y mostrándonos básicamente su poder, es decir, que con esta habilidad puede controlar a cualquier persona o cosa, porque recordemos que los pacifistas son máquinas. ¡Qué poder tan interesante! El pacifista sigue atacando a Bonnie, y ella se queda paralizada pensando en su padre. Súbitamente vemos que antes de que le conecten un rayo, Sanji aparece para rescatar la gran velocidad. Aquí ellos logran huir y escapar de las manos de otro vicealmirante, que tiene un martillo enorme. Pasamos al Lavoface, en donde están peleando Luffy y Kizaru. El almirante se da cuenta de que está perdiendo mucho tiempo y le dice a Luffy que no puede concentrarse en él, porque tiene una misión, y Luffy le responde que él es su misión. Aquí Kizaru se mueve a una velocidad extremadamente rápida para buscar a Vegapunk, y Luffy corre tras de él, cuando de repente algunos personajes sienten una presencia escalofriante. Rob Luchi, Zoro, Luffy, Kizaru, Jinbe, y hasta algunos vicealmirantes pueden sentirlo. De repente se escucha una voz, deténganse pacifistas. Aquí Vegapunk se queda sorprendido porque no hay nadie más en la isla que pueda superar el nivel de autoridad de ellos, solamente el Gorosei. Cuando de pronto aparece un círculo en el piso con una estrella y unos símbolos, lo que parece un portal, y está botando rayos negros. Uno de los marinos dice que es un círculo mágico. Los que están en el Vegatank 8 se dan prisa porque saben que algo se acerca. Allí se escucha en el altavoz que el Gorosei Saturn está aterrizando en Egghead, que los oficiales de menor rango no pueden verlo. Todos se quedan muy sorprendidos. Aquí vemos como una enorme presencia con un aura oscura aparece súbitamente, y se escucha una gran explosión. Vemos más de cerca como es este símbolo en forma de estrella, y con un número 5 en cada espacio, logrando un total de 5 5s, y empieza a emerger de en medio de la estrella. Se nos presenta formalmente, la máxima autoridad del gobierno mundial, Gorosei, deidad científica de defensa, Saint-Higagarcia Saturn. Este dice que ha pasado mucho tiempo desde que estaba en la superficie del mundo. Uno de los marines dice, ¿qué demonios es esto? ¿Es un monstruo? Y el Gorosei Saturn, solo con mirarlo, lo asesina sin piedad. Este personaje tiene forma como de araña gigante, con dos cuernos grandes y un bastón, lo que al parecer parece una fruta del diablo tipo Zoan despertada. Pero de esto hablaremos más tarde. Nos vamos al Vegatán 8, donde todos se quedan muy sorprendidos, hasta que sin darse cuenta Kizaru aparece desde arriba, y les dispara un gran rayo de luz, el cual por poco les impacta. Aquí aparece Luffy nuevamente persiguiéndolo, y le dice que se detenga. El almirante le dice a Luffy, ¿no has alcanzado el límite de esta forma? Y Frankie le pide que haga algo. Aquí es donde se pone bueno, y nos dejan una de las mejores partes del capítulo, donde Luffy hincha su brazo rápidamente, moviéndolo a una gran velocidad. Kizaru se apresura disparándole un rayo, Luffy lo esquiva, y empieza el contraataque. Con la misma velocidad que está girando, le conecta uno de los golpes más increíbles que hemos visto en muchos capítulos, llamado White Star Gun, o mejor dicho, Pistola Estrella Blanca. Este golpe es como uno de los que les dio a Kaido, esos que al hacer contacto convierte el cuerpo del oponente en goma y lo daña por dentro y por fuera. Este golpe ocasiona muchísimo más daño, que ni siquiera con el poder de su fruta del diablo de luz puede esquivarlo. Aquí Kizaru dice, esto es malo. Pero que ataque tan potente que al parecer deja inconsciente al almirante, pero por desgracia Luffy llega a su límite y cae sin energías. Saint Saturn, que está observando todo desde abajo, lo identifica y recuerda su nombre, Nika. Aquí el equipo que está en el Vegatank 8, Frankie, Vegapunk, Sanji, Bonnie y Atlas están en frente del Gorosei Saturn. Él le dice que pensó que ya habían matado a Vegapunk hace tiempo. Bonnie tiene unos recuerdos acerca de la transformación de Kumen pacifista, donde dice que él había emitido la orden para que lo conviertan en una máquina. Con toda esta furia, toma una espada y se lanza sobre el Gorosei Saturn, clavándosela en el pecho. Podemos ver que sangra. Y para finalizar, el narrador dice, la ira la consume y el fin del capítulo. Pero qué capítulo tan increíble hemos visto el día de hoy, donde por fin se nos puede mostrar algo acerca de estos personajes tan enigmáticos como lo son el Gorosei. Ahora esto es un problema muy grave para los Mubiwaras. Con la aparición de este personaje, se ve que se va a complicar todas las cosas y recordemos que Luffy se quedó sin energías. Tampoco debemos olvidar aquel robot que se despertó al escuchar los tambores de la liberación hace un par de capítulos. Esto podría ocasionar una puerta de escape para los Mubiwaras, si es que este robot aparece para ayudarlos. También había pensado de que lo más probable es que Kuma esté en camino para allá, y no sería muy alocado pensar de que se aparezca y ayude al equipo a escapar sacrificándose en el intento, dejando un cierre para Bonnie con la muerte de su padre. La verdad es que se está complicando más la huida de los Mugiwara. Tal vez ese acontecimiento que cambió el mundo en Egghead sea la muerte del Saint Saturn, porque vemos que Bonnie le clavó esa espada. ¿Pero ustedes de verdad creen que le habrá hecho algo de daño? Porque no creo que hayan hecho esta gran presentación solamente para que muera en un momento. No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, quiero hacer énfasis en la batalla de Kizaru y Luffy. Queda además decir que es más que increíble este golpe que le encestó Luffy a Kizaru. La verdad yo ya estaba empezando a preocuparme del verdadero poder del almirante, porque se veía muy tranquilo cuando Luffy estaba haciendo mucho esfuerzo. Eso me hizo pensar que tal vez Kizaru estaba un poco por encima de él, pero al ver este último golpe, ya no me quedan más dudas de que Luffy es superior, y me atrevería a pensar de que lo dejó knockout. Y ahora referente a la aparición del Saint Saturn, quisiera analizar un poco la forma física del personaje, demostrándonos fácilmente de que tiene una fruta del diablo tipo Soam. Lo que no sabemos es de qué tipo es, si es normal o si es mitológica, pero sí sabemos de que está despertada, ya que muestra los respectivos humos en forma de aros, la cual ya hemos visto en varios espectáculos de frutas tipo Soam, como la de Luffy, Rock Luchi y Kaku. Podríamos teorizar que es la fruta del diablo Ushioni, siendo una criatura mitológica de la cultura japonesa. Lo que sí no estoy muy seguro es que es ese círculo parecido a un portal que aparece en el suelo. Se podría pensar que es magia, teniendo en cuenta de que ya hemos visto muchos poderes inimaginables en toda la serie, no sería para nada locado pensar de que la magia pueda tener cabida dentro del universo de One Piece. Otra cosa que me había llegado a la mente, es que tal vez este personaje realmente sea un demonio, y que no haya comido ninguna fruta del diablo. ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿O creen que todas las habilidades excepcionales provienen solamente de las frutas del diablo? No sé, pónganlo en los comentarios. Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy amigos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado, suscríbete a mi canal para que puedas ver mucho contenido interesante, así como resúmenes, teorías y análisis de los capítulos del manga de One Piece. Mi nombre es Augusto y nos vemos en el próximo video.